Shakira enciende las redes al replicar el meme que publicó el productor argentino Bizarrap de su nuevo éxito La sesión 53 que va dirigida a Gerard Piqué y a Clara Chia Este meme se puede apreciar a un joven replicando una parte de la canción que dice Perdón que te salpique Y el joven recrea la imagen con un vaso de agua que le tira haciéndose pasar por Gerard Piqué